¿Qué ha dejado entrever algunas acciones por parte del gobierno central? Quizás de castigo o retaliación hacia la gente de Leonel Fernández tras la salida del expresidente del partido. Y una de las que se ha comentado que sí tiene que ver con su persona es con que los músicos que han trabajado para usted no encontraron oportunidades en las fiestas de fin de año, si la música suya quedó prohibida en las fiestas gubernamentales. ¿Qué informaciones tiene? ¿Ha podido comprobar si eso es así? Lo mismo que la prensa publicó, pero te soy honesto. Primero, borrar a Johnny Ventura del ambiente navideño a quien lo intente le va a dar un poco de trabajo. Yo soy el artista que más música de ese género ha cultivado. Y que han sido éxitos y que han sido hits y que conviven con nosotros en Navidad. O sea, que hacer un intento de esa categoría es pérdida de tiempo, primero. Segundo, la demanda que provoca Johnny Ventura para esos días no se paran con decretos. O sea, que no me quito el sueño eso. De verdad, leí, me reí, pero sin miramiento. O sea, no me importa. Le puede resultar económicamente costosa, en parte porque se le cierran ciertas puertas, ¿no?, para trabajar su música. ¿Trabajar para un partido que se le opone al partido del gobierno? Cuando un pueblo se empodera de algo que le interesa, eso no lo para nadie. Johnny Ventura es ese tipo de cosas que la gente ama, que la gente quiere. Si camina conmigo por las calles te va a dar cuenta que gente de todo tipo de espectros sociales se acerca a mí con cariño. Fíjate que yo soy un artista que no uso guardaespaldas y que no usa guardaespaldas. Y he sido un político que no usa guardaespaldas. Para mí la gente es mi guardaespaldas. Además, el tamaño de tu escorta es el tamaño de tu miedo. Yo no tengo miedo a andar por la calle y que la gente se me acerque y me abrace y me bese y me quieran. Nada de eso. Quiere decir que no solo a este gobierno, al que sea, que pudiera contraponerse. Y yo siempre he estado, lamentablemente, en la oposición. Quiere decir que ya es un estilo de vida. Ser contestatario cuesta. Tú lo sabes. Cuesta incluso el sacrificio de cómo tú vives, qué tú exhibes, qué tú haces y el cuidado que tiene que tener con cada uno de tus actos. Quiere decir que para mí también eso es parte de mi vida. Desde los 21 años, cuando mataron a Trujillo, que yo quedé en posibilidad de participar como joven en búsqueda de libertades y de instaurar en la República Dominicana un sistema democrático. Yo he venido enfrentando gobiernos. Quiere decir que ya para mí es parte de la vida. ¿Te parece autoritario el gobierno actual? Muy. Yo creo que se excede. Porque gobiernos que hicieron cosas, que hace este, en tiempos A, cuando todavía no habíamos construido la democracia, tú pudieras más o menos perdonarle eso. Pero a estos tiempos, cuando ha habido tanta sangre en este país, para que nosotros tengamos posible paso hacia la democracia, se hacen cosas que no se pueden considerar loables. Esa misma que tú expones de tratar de coartar el gusto de la gente, ya tú sabes que hay exceso. Es un gobierno que se encamina o que pretende imponer una dictadura y eso hay que enfrentarnos. Ya nos viste en el Congreso luchando por la instauración y el respeto a la Constitución de la República, porque la mayoría de nuestra gente, lastimeramente, no sabe que la Constitución es un instrumento de defensa del individuo, que nace justamente frente a los imperios donde la voz del rey determinaba tu vida. Fuera buena su decisión, fuera mala su decisión, habló el rey o habló la reina y había que acatar. Ahora, las constituciones nacen para luchar contra eso, es decir, para frenar el poder. Y es una de las cosas que nosotros hemos querido que la gente entienda. Y que en ese libro, que algunos llaman pedacito de papel, están todos tus derechos, a la vez todos tus deberes. Todo parece indicar que habrá una segunda vuelta. Sea cual sea el resultado, una segunda vuelta. ¿Le parece que de ser necesario su candidato a la presidencia, negociaría con el partido de oposición revolucionario moderno? Mira, si hay sensatez, es lo que se impone. No sería el primer país donde facciones de diferentes pareceres se unen en contra de lo que hay que salir. Yo pienso que hay un arrepaso definitivo con relación al partido que no gobierna y sus actores. Y que la República Dominicana necesita dar un paso de avance en ese sentido. Nosotros no podemos, ni por equivocación, dar un solo paso hacia atrás. Y en este momento hay que luchar para quitarnos ese ropaje que a todos nos molesta. Entonces, pienso que si hay sensatez, habrán acuerdos. ¿Cuál es el mayor orgullo de su gestión en la alcaldía la vez pasada? Todo lo que hice. Todo lo que hice. Nosotros enfrentamos con valentía el problema de la basura, que la gente nunca entendió. Que la principal empresa contratada para recoger basura era un contrato con el Estado, no con el Ayuntamiento. Es decir, no sabíamos si estaba contratada para recoger o para no recoger. Nosotros logramos sacarla del país y traer otras que sí fuera afín con el Ayuntamiento. Y otras más que todavía existen. Cuando hablamos de ordenanza, nosotros cumplimos con todas las que estaban estatuidas. Acuérdate que después de que yo salí de ahí la ley se modificó, la ley es nueva a partir de 2007. Es otro tipo de ley, pero las responsabilidades casi son las mismas. Nosotros cumplimos paso a paso con todas. Nosotros fuimos los primeros funcionarios públicos electos que junto al Banco Interamericano de Desarrollo instauró lo que el Banco le llamó el Sistema Integrado de Administración Financiera, CIAF, que protegió a la ciudadanía nuestra en contra de cualquier tipo de acto de corrupción. Cualquier tipo de centavo que se dislocaba en un momento dado, había una alarma en la computadora que nos lo decía a todos los que bregábamos con la parte administrativa. Y esto en un tiempo anterior, incluso si no me equivoco, a la ley de compras y contrataciones. No. Teníamos una ley de compras y contrataciones reguladas, porque los ayuntamientos siempre han estado regulados en cuanto a sus gastos. Acuérdate que está especificado que los ingresos del ayuntamiento, el ayuntamiento puede gastar en empleomanías y administración un 30%, puede gastar un 30% en servicios, es decir, recogida de basura y otras cosas parecidas. Pero no hay proceso de contratación en sí o sí. Sí, hay un proceso de contratación. En el caso de nosotros, empezaba por una requisición del departamento que necesita lo que pide. Un consejo que revisaba si esa petición, ese requerimiento era válido. Entonces ese consejo le recomendaba al alcalde que sí lo procesara. Entonces a partir de ahí, ya entonces era lícito. Eso existía. La ley ahora no es tan severa en ese sentido, porque ahora hay una ley general para todo el que va a contratar servicios, y entonces ahora los ayuntamientos tienen que ajustarse a ella. En aquel tiempo no existían. Eran regulaciones internas. Eran regulaciones internas. Pero para suerte nosotros siempre caminamos del lado y de la mano de la ley. Es una de las cosas que me llena de satisfacción, porque no violamos una sola regla. Somos el primer alcalde que brega con el presupuesto participativo. Yo manejé un territorio de 1740 kilómetros cuadrados, que era el Distrito Nacional, lo que hoy se le llama Gran Santo Domingo. Hoy tenemos ocho municipios y ocho distritos municipales. Es decir, lo que manejaba Johnny Ventura es manejado por 16 personas ahora. El distrito, que me tocaría dirigir a partir de las elecciones que vienen, tiene un territorio de 94 kilómetros cuadrados, es decir, el 5.94% de lo que yo manejé. El presupuesto de 2019 del alcalde que se sienta en la misma silla que yo, de todos esos 16, manejó como presupuesto, en este año que acaba de finalizar, 4.700 millones por el año. Yo promedié, mi promedio de dinero que entraba durante cuatro años fue 460. Hay que decir que de ese solo, 11 veces más que yo para todo el territorio que yo manejaba. Si te digo cuánto manejó en 2019 Santo Domingo, este, más de 2.100 millones de pesos. Si te hablo de cada uno de ellos, tú vas a ver que entre todos, donde yo me manejaba con 460 promedio, ahora se maneja con más de 9.000 millones de pesos. No se pueden comparar. ¿Y de qué se arrepiente de su gestión? No, mi vida no tiene arrepentimiento. Yo he sido una persona que he vivido de cara al sol, siempre haciendo lo que yo creo que es correcto hacer. Pude haberme equivocado, pero siempre creyendo que voy en la mejor dirección. Yo he tratado de ser un ciudadano inmulable. Desde que empecé como artista, que tuve esa ascendencia sobre la juventud, mi preocupación fue que ningún joven de este país se dañara por imitarme. Entonces, para eso, traté de hacer las cosas que se deben hacer para que el que me imite sea un ciudadano correcto. Yo he tratado de ser así y por eso he vivido de cara al sol. ¿Cómo cree que se encuentra el merengue hoy? El merengue siempre ha estado bien. La aceptación en volumen, mayor o menor, siempre ha tenido un problema cíclico, que a veces está en su mejor momento, en otras veces no está en su mejor momento. Muchos factores inciden para eso. ¿Cuánto estamos creando los cultores de merengue en ese sentido? ¿Qué le estamos dando a la población? ¿Qué no le estamos dando? Todas esas cosas, ¿qué respaldo tiene con relación a otros géneros que están muy bien sustentados económicamente? Y que hay una inducción severa para que no se mire hacia el merengue, porque casi todos los merengueros ya tenemos cierta edad. Y se procura jugar con la juventud en ese deseo de inducirlo a cosas que nosotros no permitimos en nuestra vida. Y eso sí, es un enfrentamiento frontal que tenemos. ¿Siente usted que habrá en alguno de sus merengues un verso, una estrofita, que tenga algún mensaje que usted quiera reiterar a la gente que podría votar por usted? Bueno, yo hice muchas canciones sociales en defensa de lo que entendía y entiendo que son los mejores intereses de la patria. Yo lo que hoy, más que un merengue, le puedo decir que no voy al ayuntamiento como un merenguero. Realmente voy como alcalde, con soluciones muy prácticas, muy bien estudiadas, de las que nosotros nos vamos a sentir muy felices. Yo creo que al final de cuatro años, con la gestión de Johnny Ventura, vamos a conocer un antes y un después de esta ciudad. Muchas gracias, don Johnny. A ti también. En Infebles, la cosa como es.